Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos negros porque mi vida son ellos, amor y melancolía Cantarle quiero a tu boca, muchacha de risa loca Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos negros porque mi vida son ellos, amor y melancolía Cantarle quiero a tu boca, muchacha de risa loca Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura Tus ojasos me han herido, tus labios me tienen preso Si con la miel de un beso yo he de ser correspondido Mi vida pondré de enojos tan solo para adorarte dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos negros porque mi vida son ellos, amor y melancolía Cantarle quiero a tu boca, muchacha de risa loca Cantarle quiero a tu boca, tu imponente figura Tus ojasos me han herido, tus labios me tienen preso Y si con la miel de un beso yo he de ser correspondido Mi vida pondré de enojos tan solo para adorarte Dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos Dulcemente acariciarte Cantarle a tus labios rojos Cantarle a tus labios rojos Muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca Dulcemente acariciarte Tus ojasos me han herido, por eso me tienen preso Y tus labios rojos Ay, 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 bendale Dulcemente acariciarte Gracias por ver el video